Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva sesión del Expert Coach. Mi nombre es Melisa y soy Laura del Manager de Ranking Coach para España en América Latina. Si no me conoces, mucho gusto. Y si tú quieres aprender a diseñar tu estrategia de marketing online 360, es decir, tu visibilidad de motores de búsqueda, tus propios anuncios de Google Ads y además darte de alta en tus directorios locales relevantes a tu sector, no dudes en ponerte en contacto conmigo por medio de mi correo electrónico m.molina.rankingcoach.com o también por medio de nuestra página web o nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, siempre para ti. Y si además quieres aprender y entender un poquito más de qué va el social selling y por qué es tan importante que todos lo apliquemos, quédate con nosotros porque hoy traemos para ti a Sonia Duro Línea para que nos cuente más detalles. Así que Sonia, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Melisa, muy buenos días y encantada a ti de haberme invitado y haber ajustado agenda con el mes que llevaba yo este complicadísimo. Un placer. Genial Sonia, pues muchísimas gracias de verdad. ¿Quieres contarnos y a toda la audiencia también de qué va más exactamente el social selling? Pues a ver, para que quede así de una forma entendible el social selling al final se trata de utilizar los medios digitales para establecer vínculos emocionales y esto es importante, vínculos emocionales con nuestros potenciales clientes, pues para que a partir de ellos los podamos formar relaciones que se acaban convirtiendo en la consecución de objetivos comerciales que suelen ser la venta, suele ser eso que nos gusta a todos, ¿no? Vender más. Entonces, te decía, es un matiz muy importante lo de los vínculos emocionales, ¿no? Porque a menudo lo que nos encontramos es cuando, con mucho spam, al final se llama spam, ¿no? Que nos encontramos con esos mensajes que son muy directos de alguien que no conocemos de nada, que nos dice cómprame, cómprame, ¿no? Y eso no funciona porque seguro que los que nos están escuchando ahora mismo no les gusta que les llegue ese tipo de mensajes. Entonces, no lo hagamos si es que no nos gusta a nadie eso. Entonces, primero nos acercamos, nos presentamos, hola, ¿qué tal? Establecemos una pequeña relación. Redes sociales y sobre todo con LinkedIn, los negocios se aceleran mucho más, son más rápidos, pero primero tienen que partir siempre de quién es esta persona que me está hablando, ¿no? Porque, claro, encontrarte de repente con un mensaje de venta sin saber ni por qué tú, ni quién es esa persona del que te llega, pues no suele funcionar. Entonces, lo primero, lo primero y más importante, establecer vínculos emocionales. Genial. Y, bueno, hablando de LinkedIn, existe ahorita un comentario. O sea, ¿que solo podemos hacer social selling en LinkedIn? No, no solo en LinkedIn. Sí que es verdad que es la red social por las utilizaciones, que tiene LinkedIn en sí misma. Sí que es verdad que es la red social donde mejor funciona, porque está muy pensada sobre todo para negocios B2B, pero se puede hacer social selling perfectamente. Yo lo he hecho, yo he cerrado clientes con Facebook, a través de Facebook y a través de Instagram también. Incluso Twitter. Twitter es la segunda red social a nivel de social selling que más preparada. Pero, bueno, al final, cuando hablábamos de los medios digitales al principio, a ver, lo ideal es que podamos combinar todas las estrategias, toda la presencia que tenemos en los diferentes perfiles sociales. Aunque LinkedIn es el mejor, es verdad, no solo ahí. Vale. Y entonces, ¿crees que cualquier empresa, sin importar su tamaño, si está arrancando, podría o debería hacerlo? Empiezo por lo segundo. ¿Debería? Sin duda. Podría. A ver, yo lo que siempre recomiendo, aprender la metodología que hay detrás o el modelo de venta que lleva detrás en social selling, cualquiera lo puede aprender, sí, por supuesto. Lo que pasa que sí que es cierto que las personas que vienen de ventas o que tienen un toque así como más comercial, que son capaces de tener más empatía con otras personas que tienen enfrente, a esas personas se les suele dar mejor. Pero igual que se les suele dar mejor cuando están por la calle vendiendo en cualquier polígono, cuando están en una tienda o en un restaurante atendiendo al público que les entra por la puerta, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hay personas que son más empáticas que otras. Técnicas de venta hay. Y eso todo el mundo lo puede aprender. El cómo te desenvuelves con ellas, igual sí que es más fácil para unas personas que para otras. El social selling es aprender una metodología y al final esto es como todo, ¿no? Cuanto más aprendes, cuanto más vas implementándolo, más fácil te resulta hacerlo y estás más atento y detectas mejor las señales estas de posible compra, ¿no? De decir, ahora voy a lanzar el cierre. Eso también te lo da un poco la práctica, ¿eh? Claro. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo comprobarías que está haciendo efectiva tu estrategia de social selling? Vale. Punto uno. Identificar muy clarito, muy clarito, quién es nuestro público objetivo, ¿vale? Porque como no tengamos esto claro, todo lo que amamos detrás no va a funcionar. Y es lo que en marketing digital llamamos al buyer persona, ¿no? Y dicho así un poco con Renardot, sin tanto tecnicismo, pues es ese prototipo de persona ideal, de cliente ideal al que estamos hablando en redes sociales cuando nos digitalizamos, ¿no? Y vuelvo un momento que ahora se me ha cruzado una cosa que quería comentar en la pregunta anterior. ¿Debemos utilizar el social selling? Sí, debemos utilizar el social selling porque además, todas las ventas se están digitalizando y todos los negocios se están digitalizando cada vez más. Y siempre los usuarios nos llevan ventaja a las empresas en temas de usabilidad de redes sociales. Entonces, es hora de apretar un poquito el acelerador, hacer un pequeño esfuerzo como emprendedores o como pequeños negocios o grandes empresas, ¿eh? Da igual. Pero toca ponernos a la altura de los consumidores esos que nos compran. Entonces, una vez los tenemos ahí identificados y el buyer persona es ese prototipo, es ese prototipo de cliente ideal que tenemos, que tiene un nombre, que tiene unas ambiciones, que tiene unas emociones, que le gusta una red social más que otra. O sea, se trata de hacer un análisis de la persona, ¿no? Del colectivo, del genérico que solemos hacer de Target, ¿no? Mujeres entre, me entiendo ahora mismo, entre 30 y 45 años, que están casadas, tienen hijos... No, no, eso no se va a decir. Vamos a concretar. Una mujer que se llama María, que yo me imagino que se llama María, que tiene 35 años, que tiene dos hijos de edad es tal, que está yendo a trabajar en coche, que sus inquietudes y sus aspiraciones en la vida son las que sean... Entonces, es bajar un poquito más al conocimiento del detalle de la persona. Una vez que conocemos a la persona, hay que trazar los objetivos, porque si no tenemos objetivos, no vamos a saber si estamos implementando bien esa estrategia. ¿Qué era tu pregunta? ¿Cómo lo sabemos? Pues primero trazar objetivos, porque si no, no lo sabemos. ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos cerrar clientes inmediatamente en redes sociales? Eso es complicado. Yo hay una frase que me gusta decir siempre, que es vendemos con las redes sociales, pero no en las redes sociales. Vender en las redes sociales significa tener que meter la tarjeta de crédito dentro de la red social y con el código y tal, para que tú puedas hacer una conversión de venta ahí. Y eso a día de hoy no es posible. En 2020, en teoría, Facebook lo va a implementar. Ya veremos, pero ahora mismo esto no es posible. Con lo cual, no se vende en las redes sociales, sino con las redes sociales. Con lo cual, decir, ¿cuántos clientes? Mi objetivo es traer que a través de las redes sociales consiga cinco clientes o cerrar cinco clientes en las redes sociales. No, porque en las redes sociales no te van a atraer clientes. Lo que te van a permitir es acercarte emocionalmente a ese cliente, hacer esas técnicas de atracción, de inbound, que se llama, de acercarnos, de proporcionarle todos los contenidos útiles para que ese potencial cliente se acuerde de nosotros si quiera ser él, que desee ser él, el que decida venir y acercarse. Entonces, cuando todo eso lo combinamos y el objetivo, repito, no es el de conseguir clientes en las redes sociales, sino con, no sé, podemos conseguir, un objetivo puede ser conseguir visitas, conseguir X tráfico a nuestra página web, el objetivo que es muy importante. Después, lo que, claro, se trata de medir, para saber si lo estamos haciendo bien o mal, se trata siempre de medir. Hay varias herramientas que nos pueden ayudar mucho a medir. En LinkedIn tenemos el Software Selling Index, que es un índice que tenemos todos los usuarios que estamos en LinkedIn. La URL es, bueno, una vez que estamos logueados, es barra, detrás de LinkedIn, barra sales, barra SSI, sales de ventas en inglés. Y ahí va a salir un número, y ese número son cuatro factores que están midiendo cuatro variables comportamentales y de acciones que tú desempeñas en LinkedIn. Y que el mismo LinkedIn, la misma red, te va a dar una pista de si vas bien o mal. Si no has llegado hasta 70, está el valor 70, te recomiendo que accederse un poquito. Y si has llegado al 70, tómatelo con calma, porque subir ese índice a partir de los 70 es sudor y lágrimas. O sea, cuesta muchísimo. Pero se puede, poco a poco, pero se puede. Y luego tenemos las herramientas de insight que tienen las propias herramientas de analítica que tienen las propias. Facebook Analytics, Twitter Analytics, Instagram tiene Pinterest. Y si queremos redondear, evidentemente, tenemos Google Analytics para la web. Pero, pues, vaya persona, trazar objetivos y medir para ver si lo estamos haciendo bien. Genial. Tres pasos fundamentales. Y cómo sería, y bueno, yo recuerdo que en el pasado Marqueterios Nocturnos, tú nos comentabas de la cantidad de personas que están en redes sociales actualmente. Y luego lo acotabas a España como tal. ¿Cómo ves ese nivel o la implementación del social selling a nivel España o hispano? Bueno, antes, pues, decirlo. Vale. Yo cada año, yo soy una persona muy optimista. Entonces, yo cada año digo, este año va a ser el de verdad. Ya verás. De momento va creciendo, pero es que ya no me atrevo a decir, este año es el de verdad, ¿no? Porque lo llevo diciendo hace tres y no acaba de ser nunca. Entonces, con esto de la bola de cristal me parece que no es lo mío. Pero sí que es cierto que hay sensibilización cada vez más. Y eso, lo que sí que es cierto es que es una tendencia creciente. Que se están utilizando cada vez más las redes sociales para vender las empresas y los pequeños negocios y los emprendedores. En España, claro, lo noto más también porque yo estoy ubicada en España, ¿no? Y, bueno, pues, me llegan solicitudes. Yo tengo que deciros en favor del social selling que yo hace mucho tiempo que no tengo unas acciones proactivas y muy directas de búsqueda de clientes. Porque llevo tiempo que lo estoy implementando y esa técnica de atracción, ese marketing de atracción, ya me empieza a funcionar, ¿no? Entonces, me empiezan a llegar solicitudes de negocio, sobre todo a través de LinkedIn, que es donde más me muevo. En Twitter también, pero sobre todo en LinkedIn. Entonces, yo en España lo noto un poquito más, pues, porque he sido aquí. Pero en Latinoamérica también es verdad que, y además, recientemente en los últimos tres meses estoy formando a dos empresas, una empresa de Costa Rica y una empresa de México, un pequeño emprendedor con empresa de México. Con lo cual, me ha gustado mucho encontrarme esto y lo que quería transmitir es que, eh, la gente de Latinoamérica, que sí, eh, que estáis ahí y además mi gran y grata sorpresa ha sido ver que desde Latinoamérica, que siempre parece desde España como que dicen, bueno, estos todavía van un poco lentos, ¿qué va? ¿qué va? Para nada, para nada. Saben perfectamente de lo que hablan y están ahí potenciando muchísimo. Lo que sí que es verdad es que a nivel de presupuestos sí que es verdad que falta una cierta conciencia empresarial al nivel de inversión, ¿no? Porque ya el marketing digital es como de, uff, lo último y siempre que hay que reportar en algún sitio de las empresas se reporta del marketing digital, pues, bueno, pues el social selling, que es una parte del social media dentro del marketing digital, pues, mucho más, o sea, somos los primeros que caemos los del social selling. Y bueno, y antes de que finalicemos, quisieras compartir un último consejo que, bueno, más allá de lo que ya has dado, a la audiencia. Sí, pues, mira, sobre todo, sobre todo, que no nos olvidemos de cuidar porque mucho del social selling tiene que ver no tanto con los perfiles de empresa que tienen que estar siempre detrás reforzando, pero, sobre todo, la primera impresión es con el perfil personal que tenemos en las redes sociales. Entonces, tenemos que cuidarlo muchísimo. Igual que no iríamos a una entrevista de trabajo con unos vaqueros en pantalón cortado, a no ser que sea que vayamos a ser socorristas, ¿no? Que entonces nos vestimos para la ocasión. Pero si no, a ver, es la primera impresión que se van a llevar de nosotros. El perfil tiene que ser perfecto, impecable. Las imágenes, la foto que tenemos de perfil, la foto de portada, el tono de escribir y, sobre todo, también que tengamos muy en cuenta esa etiqueta, que es la etiqueta, el saber estar que normalmente hacemos en la vida offline, cuando nos presentan a alguien, nos presentamos, ¿no? Decimos nuestro nombre, hola, fulanito, te conozco de tal, hagámoslo en las redes sociales. Ese es el primer paso del social service. Que tengamos claro que hablamos personas con personas. Y que tenemos que, hola, ¿qué tal? Me interesa tu contacto porque he visto que estamos en el mismo sector, que parece que vayamos hablándonos, que nos sigamos, sí, ok, venga, pues vamos hablando. Ahí empieza el social service. No sale, el social service no sale en un contacto que te dio ahí de los chicos de LinkedIn, ¿no? Contactar y te llega ahí la invitación sin personalizar, ¿no? Vamos a hablarnos, vamos a hablarnos. Que cuando nos cruzamos por la calle, ¿a qué nos hablamos? Pues aquí es lo mismo, es lo mismo. No perdamos la humanidad. Claro, ¿no? Desvirtualicémonos dentro de todo un poquito, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Pues, Yone, muchísimas gracias, de verdad que sí. ¿Quisieras de pronto compartirle a la audiencia tus redes sociales para que te contacten si están interesados en conocer más detalles? Pues es muy fácil. Si ponéis duro LIMIA en Google, siempre firmo con esos nombres, así que me vais a encontrar ahí, en mi web, en mi LinkedIn, en mi Facebook, en el Twitter, en Instagram y en Pinterest, es donde estoy fundamentalmente. Y consejos así muy útiles y prácticos, pues en soniaduralvinia.com, en mi web, en la parte de blog. Cada semana tenéis ahí consejos que regalo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos, por darnos like. Recuerden también que si quieren aprender a desarrollar su estrategia de marketing digital 360, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y si quieren conocer otros videos relacionados con los consejos de la mano de expertos nuestros, aquí les dejamos un par. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao!